PEGI 18 Ryu Hayabusa vuelve a ponernos las cosas difíciles con Ninja Gaiden 3. Ya os hemos contado muchas cosas del título de Team Ninja, pero ¿quién mejor que los responsables de Ninja Gaiden 3 para hablarnos de su juego? Uno que promete mantener intacta la llama del clan Hayabusa. Eso sí, con una historia que nos permitirá salvar el mundo, aunque con las artes oscuras que identifican a nuestro protagonista. Yosuke Hayashi de Team Ninja nos va a contar algunos secretos del nuevo Ninja Gaiden. Hola, desde que hiciste Ninja Gaiden 2, ¿cómo ha evolucionado lo que son el desarrollo para las nuevas consolas, para Xbox 360, Play 3? ¿Qué diferencias a nivel técnico vamos a ver en este juego? Lo primero, lo que salta a la vista son los gráficos. La evolución de las consolas permite unos gráficos mucho más espectaculares, mucho más realistas. Y luego, pues la tecnología online. Ahora hemos conseguido, bueno, con nuestros modos de juego online hemos conseguido evocar batallas online con espadas. ¿Y cómo ha cambiado Ryu a nivel visual, vamos, su atuendo y demás desde el anterior Ninja Gaiden para consola de sobremesa? Como podéis ver en las imágenes, el cambio de Ryu es que se ha quitado la máscara, ha hecho una evolución, ha pasado de ser un ninja a ser un hombre y con la evolución, con esta evolución del personaje, los jugadores podrán sentirse más cercanos a él o incluso sentir rechazo hacia él. Todo dependerá de la persona, o sea, del jugador en sí. En Ninja Gaiden 3 habéis añadido el modo Hero, que es mucho más sencillo, más accesible para todo el mundo. El objetivo es que todo el mundo se acabe la historia y la conozca, pero ¿qué atractivo tiene volver a jugar el juego? Sí, por ejemplo, primero terminas todo el juego en el modo Hero, en el modo héroe, y luego puedes probar el modo Ninja para medir tu destreza. Por supuesto, al terminar el videojuego consigues unos bonus, una sorpresa, y bueno, hay varias cosas que harán que el juego sea bastante rejugable. Y del multijugador, ¿ya habíais pensado en él para Ninja Gaiden 2 o es una cosa que ha venido solamente para esta tercera entrega? Sí, pensamos en incorporar un modo multijugador online hace muchísimo tiempo, pero la realidad es que ni nuestro nivel técnico ni la tecnología nos acompañaba y hemos tenido que dedicarle muchísimo tiempo hasta por fin tener aquí un modo multijugador online que podemos presentar sintiéndonos orgullosos porque va a crear un nuevo estilo de juego para los juegos de acción con combates a corta distancia. Y en cuanto a la versión de PSI Vita, ¿qué diferencias más notables, diferencias insalvables podemos ver entre una portátil y las de sobremesa? Sí, bueno, son dos juegos distintos porque no es lo mismo el concepto de juego en una consola portátil que tienes que jugar, pues no es para jugar largas horas, sino elegir momentos y luego las consolas de sobremesa que sí que son para pasar horas delante del televisor. Entonces el nivel de impresión de jugar en una consola portátil a jugar en una pantalla grande de televisión, pues esa diferencia está. Ninja Gaiden nos vuelve a dar acción para más de un jugador, con varios modos en equipo, objetivos o todos contra todos. Una sorpresa que complementará un modo historia en el que Ryu ya no es el vengador solitario de otros tiempos. Ahora tiene todo un ejército a su lado, pero también otro más poderoso y sobrenatural enfrente. Ninja Gaiden ha cambiado mucho desde la última vez que vimos luchar a Ryu, y todavía le quedan muchos secretos por descubrir.